Hola, mi amigo. ¿Cómo estás? Hay problemas con los tiburones porque tiran residuos y muchos residuos así. Y por eso hay muchos tiburones acá y hay accidentes y todo eso. Lo segundo que les voy a decir es que ayer había una corriente de resaca. ¿Qué es eso? Que cuando te vas muy lejos de la orilla significa que te succiona el agua y te lleva a lo muy muy hondo. Y por eso hay que tener cuidado. Cuando está la bandera verde, que ahora ya no está, significa que se puede meter un poquito más hondo. Pero cuando está, por ejemplo, ahora la bandera amarilla, significa que hay que tener precaución. Bueno, suscríbanse y denle un like. ¡Chau!